Cuando la vida le muere, las arrugas de su frente, el hombre sabe que el tiempo trae de la mano la muerte. La vida tiene momentos, es mejor aprovecharlo, si el tiempo pasa y no vuelve, no regresa a lo pasado. Vivir pensando en mañana, olvidando lo presente, es como estar y no estar, es como sentirse ausente. Te fundí que en esta vida ser feliz no cuesta nada, que todas las cosas sí que deben ser aprovechadas. Yo junto para mañana, tengo una vez un amigo, cuando quiso ir disfrutando la vida se le ha caído. La ambición puede que a veces lo deje dormir tranquilo, yo vivo con lo que tengo, para la envidia no sirvo. Será por eso que tengo nada dentro de la alcancía, los que van al cementerio van con la mano vacía. Te fundí que en esta vida ser feliz no cuesta nada, que todas las cosas sí que deben ser aprovechadas. En guitarra, fondos y canciones, Martín Graff ha sido el encargado de encender la llamita del canto popular argentino.